A cambiar todo este panorama vamos a evitar duplicidad de trabajos, adelgazar la carga administrativa, vamos a buscar siempre dar mejores resultados en cada una de las áreas, estamos analizando, todavía no sabemos cuántas delegaciones se quedan, cuántas se van, pero estamos en eso trabajando y dándole prioridad a tener una aplicación en los tres puntos más importantes que vamos a ver.